Nos sentimos muy honrados con mi familia también de poder estar acá. Ha sido un tiempo donde el Señor ha trabajado con nuestras vidas y nos ha dado un renuevo, un aliento para buscar más de la presencia del Señor. Y el tema de esta noche tiene que ver con eso. Con todo lo que hemos vivido, con todo lo que estamos viviendo y con todo lo que vamos a vivir. Y esa es la vida del cristiano, del Hijo de Dios, del que busca una verdadera relación con Cristo. Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia de ser evangélico a ser hijo del Rey. Muchos son evangélicos. La palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y qué marca la diferencia? La predicación del día domingo, para los que no estuvieron y los que no la escucharon, se perdieron una tremenda bendición. Y tiene que ver con eso, y con eso vamos a partir y con eso vamos a enmarcar. El título del domingo de la predicación decía dormir cuando él duerme y estar despierto cuando él está despierto. Y muchas veces nosotros estamos despiertos cuando tenemos que descansar. Estamos despiertos y nuestro pastor decía el domingo, ¿qué nos mantiene despiertos? Y muchas veces lo que nos mantiene despiertos a nosotros son las cosas que a nosotros nos afectan, nuestros propios intereses. Pero estamos despiertos para los intereses del Señor, para los intereses que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y los ejemplos que él colocaba era Jesús duerme en la barca. Y cuando Jesús dormía en la barca y los discípulos estaban despiertos, estaban aterrados, estaban asustados. ¿Por qué? Porque no estaban descansando en lo que Dios quería para ellos. Dios tenía el control, Jesucristo tenía el control de todas las cosas. Pero ellos tenían miedo, estaban asustados. ¿Por qué? Porque físicamente ellos no tenían el control de la situación. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. No tenemos el control de propias situaciones que vivimos y que escapan a nuestro control. Pero tranquilos, porque Jesucristo tiene el control de todas esas cosas. Y ahí es donde tenemos que descansar. Y después daba otro ejemplo y decía, Jesús ora en el huerto de los olivos. El primer ejemplo tenía que ver con la parte física, con nuestro sentimiento, con lo que nosotros queremos hacer, con lo que nosotros creemos poder hacer. Y no tenemos el control. Pero aquí Jesús ora en el huerto de los olivos y le pide encarecidamente a sus discípulos, velen conmigo aunque sea una hora. O velen conmigo un momento. Y ellos no pudieron. Pero estaban despiertos. Jesús estaba despierto con ellos. Jesús estaba pasando, a lo mejor, el momento más álgido de lo que Él vino a hacer. Y los discípulos no pudieron. En vez de estar despiertos, querían dormir. Estaban cansados. Estaban agotados. Estaban agobiados. A lo mejor la presión del momento, lo que estaban viviendo, a lo mejor lo que ellos se imaginaban que iban a vivir, los tenía agobiados, los tenía agotados mentalmente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido agotados, agobiados mentalmente por el trabajo, por las situaciones de la vida, por situaciones del momento, por situaciones que pasan en nuestras familias, en nuestros hogares? La vida del cristiano no es color de rosas. No todo el día nos pasan situaciones agradables. Muchas veces también tenemos que lidiar con situaciones que no son agradables. Pero tranquilos, porque Dios también tiene el control de todo eso. Y es así, cuando Jesús les dice a ellos, no pudieron orar conmigo. Ya, descansen. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Solo una profunda relación con Dios hace la diferencia. En todas estas cosas. Solo una profunda relación con Dios hace la diferencia entre estar despiertos o estar dormidos. ¿Amén? Vamos a orar. Le voy a pedir que inclinen sus cabezas y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a su presencia en esta hora de la noche. Oh, Señor amado, sabiendo que usted tiene el control de todas las cosas, que usted tiene el control de nuestra vida, que usted tiene el control de lo que va a pasar un rato más, de lo que va a pasar mañana, de lo que va a pasar el otro año, y de lo que va a pasar de aquí en adelante hasta que usted venga por sus hijos. Y en esta hora queremos depositar toda nuestra confianza en usted. Queremos decir, Señor amado, ven a nosotros. Oh, Espíritu Santo, toma nuestra vida, toma nuestro corazón, hácenos descansar en tu regazo. Oh, Señor amado, ¿a quién iremos si solo usted tiene palabras de vida eterna? Gracias por este momento, gracias por los hermanos que están aquí en este lugar, gracias por los que están escuchando, gracias por los que están viendo a través de las pantallas. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, solo una profunda relación con Dios hace la diferencia. Juan 16, 33, dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengáis paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús les está relatando y les está haciendo ahí una comparación de lo que va a pasar, de lo que iban a tener que sufrir, de lo que iba a acontecer, y de lo que nos pasa hoy en día. ¿Hoy en día tenemos aflicciones? Claro que tenemos aflicciones. ¿Hoy en día tenemos pruebas? ¿Tenemos momentos difíciles? Claro que tenemos momentos difíciles. Todos los días tenemos que lidiar con algo en donde Satanás quiere arrebatarnos la bendición de Cristo. Todos los días tenemos que lidiar con algo en donde Satanás está no dejándonos descansar en el regazo del Señor, en la mano del Señor. La palabra del Señor dice que el que está en mi mano, nadie lo arrebatará, nadie, nada. Entonces, nuestro pastor decía el domingo, ¿qué nos mantiene despiertos? ¿Qué nos mantiene despiertos? Cuando tenemos que descansar. ¿Y qué nos hace dormir cuando tenemos que estar despiertos? Una sola, una profunda relación con Dios hace la diferencia. Una profunda relación con Dios. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Eso es a lo que el Señor nos está llamando. Y ahí el título del mensaje del día de hoy. Pero el título del mensaje lo vamos a descubrir hasta el final. Este es como un antitítulo. No viene al principio, viene al final. Porque lo vamos a ir descubriendo a través de esta palabra. Y yo me acuerdo de una historia que es preciosa. Que por lo demás es muy triste, el comienzo. Pero el final es un final de gloria. ¿Por qué? Porque el final no lo marca la persona. El final lo marca el Señor. Y es así también que es nuestro final para nosotros. Y si vamos al libro de 2 Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 6, nos relata una interesante historia. El capítulo 9 de 2 Samuel dice, Y dijo a David, ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual como lo llamaron que viniese a David, el rey le dijo, ¿Eres tu Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies? Entonces el rey le dijo, ¿Y ese dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió el rey David y tomó lo de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mephiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, postróse sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David, Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. Esta es una historia que nos marca. No quiero que nos centremos en la historia en sí, sino que quiero que nos centremos en el lugar. Lodebar. Y Lodebar es una palabra hebrea compuesta de lo y debar. Lo significa no y debar significa palabra. O sea, es un lugar de no palabra. Es un lugar de no comunicación. Es un lugar de no respuesta. No hay nada en Lodebar. Lodebar es un lugar desértico. Lodebar es un lugar árido. Lodebar es un lugar donde existe sequedad, donde no hay vida. Lodebar es un lugar, a lo mejor yo me lo imagino así, un lugar maloliente, un lugar desordenado, un lugar donde estaba lo peor de lo peor. Ese era Lodebar. Entonces, el rey David se levanta una mañana y dice, ¿habrá quedado alguien? Se recuerda, se acuerda del pacto que había hecho con su amigo Jonathan. Y dice, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de mi amigo Jonathan? Y había un criado, ¿cierto?, en el palacio que se llamaba Siva, que había estado en el reinado del rey Saúl. Entonces, conocía lo que había pasado con el rey Saúl y también conocía lo que estaba pasando con el rey David. Y él dice, sí, yo sé, hay alguien. Sí, mi rey, todavía queda alguien. Hay alguien que está ahí. ¿Y dónde está? En Lodebar. En un lugar de no comunicación. En un lugar de no palabra. Lodebar, bueno, lo dijimos recién. Pero, ¿cómo llegamos a Lodebar? Y dentro de esta historia existen tres personajes. Mefiboset, Siva y la nodriza. ¿Usted se imagina a Mefiboset? Mefiboset se despierta una mañana. Él es el heredero al rey. Su abuelo es el rey Saúl. Su papá es el heredero directo a la corona, Jonathan. Y él es el tercero en llegar al reinado. Pero de un rato para otro, su mañana cambia su historia. El heredero al rey, por el cual, por sus venas corre sangre real. Por sus venas corre sangre de reyes. Pero de la noche a la mañana, su vida cambia. Dejó de ser heredero porque su abuelo y su papá mueren en la batalla. Como era costumbre en ese tiempo, toda la casa del rey tenía que morir. Entonces aquí aparece la nodriza. Si usted va ahí en el libro de Samuel, el capítulo 4, el verso 4, se relata esa historia. Porque una vez que Saúl y Jonathan mueren, la nodriza entiende que ahora vienen por Mefiboset. Y lo tienen que eliminar. Entonces ella, con la mejor de las intenciones, toma al niño para esconderlo. Para que en algún momento vuelva nuevamente a crecer este reinado. El reinado de Saúl no se pierda. Eso es lo que cree la nodriza. Entonces con la mejor intención lo toma, arranca para esconderlo, pero se le cae. Y Mefiboset queda lisiado de los pies. No le quedó otra a la nodriza que esconderlo. ¿En dónde? En Lodebar. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a Lodebar porque alguien nos dejó caer? A lo mejor con la mejor de las intenciones, con la mejor intención en su vida, pero nos dejó caer. Éramos herederos de la corona. Cuando Jesucristo muere en la Cruz del Calvario, nos da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y por nuestras venas, ahora corre sangre real. Pero en algún momento, esos papeles que se nos entrega ahí, esa autoridad que se nos entrega, ese documento que Jesucristo nos entrega una vez entregada su vida en la Cruz del Calvario, se nos escapan. Y somos herederos y coherederos con Jesucristo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, en algún momento, nuestra vida cae. O alguien nos deja caer. Y llegamos a un lugar de no comunicación, de no palabra. Habíamos dicho que sólo una verdadera relación con Dios hace la diferencia. Sólo una verdadera relación con Dios hace la diferencia. ¿Qué papel estamos cumpliendo hoy en día? Somos como Mefi y Bocet. Estamos en nuestro propio Lodebar. Y Lodebar muchas veces puede ser nuestro hogar, nuestra casa. Un lugar donde no hay palabra. Un lugar donde no hay comunicación. Lodebar a veces puede ser tu trabajo. Lodebar puede ser cualquier situación que tú estás viviendo. Y no hay palabra, no hay comunicación, no hay llegada. No somos capaces ni siquiera de levantar nuestra mirada y de decir, allá está mi socorro. Y estamos ahí hundidos en nuestro Lodebar. ¿Somos como Mefi y Bocet? ¿O somos como Siva? Estamos ahí. Estamos despiertos. Estamos despiertos sabiendo que hay alguien en Lodebar que necesita ser rescatado. ¿Qué papel estamos jugando hoy en día? La predicación del domingo decía estar despiertos cuando él está despierto y dormir o descansar cuando él también descansa. El papel de Siva no es menor. No es menos importante. El papel de Siva es relevante. Porque Siva es el que dice, yo sé que hay alguien. Oh Rey, yo sé que hay alguien. ¿A quién? David preguntaba y el Rey David decía, hay alguien a quien yo haga misericordia. Y Siva dice, sí, yo sé, hay alguien, pero está en Lodebar. A lo mejor Siva conocía a Lodebar. A lo mejor Siva en algún momento estuvo en Lodebar. Sabía lo que era Lodebar. Y se acuerda y dice, sí, ahí está, en Lodebar. ¿Y qué dice el Rey? Pues hay que ir a buscarlo. Hay que estar ahí. Hay que llamarlo. El Rey te está llamando. El Rey te está llamando. Eso es lo que va y le dice Siva a Mefiboset. El Rey te está llamando. El Rey te mandó a buscar. ¿Estamos haciendo ese papel de Siva? Estamos diciendo, yo sé que hay alguien y tengo que ir. Hay que ir a buscarlo porque el Rey te mandó a llamar. O a veces hacemos el papel de la nodriza. Esto es triste. Ese papel es el más triste de todos. Porque muchas veces, teniendo la mejor intención, teniendo una muy buena intención, dejamos caer a alguien y lo enviamos a Lodebar. Yo conozco mucha gente que por actitud, que de repente por la forma de ser, de repente por la forma de hablar, de repente por la forma de expresarnos, dejamos caer a alguien. Y lo enviamos a Lodebar. ¿Qué papel queremos hacer nosotros? ¿Queremos salir de nuestro Lodebar como Mefiboset? ¿Y sentarnos a la mesa del Rey? ¿Y ser igual a los hijos de David? ¿Herederos al reino, herederos a la corona. Mefiboset estaba desterrado, estaba oculto en un lugar donde no había palabra, donde no había comunicación. ¿O queremos ser como Siva? ¿Estar despiertos al llamado del Señor? ¿Estar despiertos al llamado del pastor del domingo? ¿Tan solo una hora? Si no estoy en ese listado. ¿Estamos ahí? ¿Estamos despiertos para eso? ¿Estamos despiertos para ser como Siva y decir, yo conozco a alguien? Hay alguien que está en Lodebar. Hay que ir a buscarlo porque el Rey te mandó a llamar. Y el Rey te mandó a llamar para que tú y yo estemos aquí hoy en día. Pero nunca seamos como la nodriza. Que teniendo la mejor intención, muchas veces dejamos caer a nuestros propios hermanos. Y los enviamos a Lodebar. El título de este mensaje es El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Y hoy en día, el Rey te está llamando. Tenemos que ser un remanente fiel, dispuestos a descansar con el Señor cuando Él descansa. Y a estar despiertos cuando Él está despierto. Hay mucho trabajo que hacer. Hay muchos hermanos, hay muchos amigos, hay muchos familiares que están viviendo su propio Lodebar. Y tenemos que hacer ese trabajo adhesiva. Tenemos que ir y decirle al Rey, yo sé donde hay alguien que necesita que se haga misericordia por Él. Y vamos a buscarlo. Vamos a Lodebar porque conocemos cómo es Lodebar. Sabemos dónde queda Lodebar porque muchas veces hemos estado ahí y hemos salido. Y una vez que hemos salido, tenemos que ir por los que quedaron. ¿Por qué? Porque el Rey los mandó a llamar. Hay un texto en Salmo que dice, y que siempre eso lo decimos a nuestros hijos. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque sólo Tú, Señor, me haces vivir confiado. Los músicos pueden pasar. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Que sólo en el Señor vamos a descansar. Sólo con Él somos más que vencedores. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Dios pueda bendecirnos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Tu palabra está entregada. Oh, Señor amado, Usted conoce nuestro corazón. Y Usted conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Usted conoce todo lo que hay en nosotros. Ayúdenos, Señor, para poder cumplir el papel de Siva. De poder llegar a aquellos que están en Lodebar. Así como una vez estuvimos ahí e hicimos el papel de Mefiboset, hoy en día salimos de ahí. Porque sólo Usted, Señor, está con nosotros. Porque sólo Usted nos ha mandado a llamar. Porque Usted tiene un propósito para cada uno de nosotros en nuestra vida. Oh, Señor amado, y ese propósito solamente depende de que nosotros nos dispongamos en sus manos. Y queremos ser, oh, Señor amado, ese barro en las manos del alfarero. Pero ayúdenos para que nunca podamos hacer el papel de nodriza. Y dejemos caer a alguien. Ayúdenos, Señor, para que nuestros pasos sean firmes. Ayúdenos para que nuestra mirada nunca, Señor amado, pueda despegarse o dirigirse a otro lado que no sea Usted. Ayúdenos para que en cada lugar donde estemos su nombre sea glorificado. Bendiga, Señor, esta congregación, bendiga esta iglesia, bendiga a nuestro pastor y al cuerpo pastoral. Ayúdenos para poder velar. Ayúdenos para poder interceder. Ayúdenos para poder crecer. Y ayúdenos para estar dispuestos. Acudir al llamado del Señor. Gracias por este momento. Oh, Espíritu Santo, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.